Bienvenido a lo más hondo, donde se rompen las palas desde septiembre a bordo Bienvenido a los bajos fondos, donde nos cansamos de ser tu fuente de fondos Todo empezó con las aclamadas AFP, que son restos de la dictadura Nos dijeron que todo va a estar bien, pero no se engañó otra vez, es el mismo cara dura Afrontamos cosas penosas, como la habitación de fondos de pensión Y yo refiero llamarlo otra cosa, es como una marca, forma de prisión Nunca su abuela morirá en un hospital, nunca faltarán remedios pa' mamá ¿Acaso la salud se convierte en otro negocio más? Incluso tenemos que por otra camilla pagar Va, ya me cansé de que nos traten como rebaños Somos humanos, se les ha olvidado Antes de subir y recalcarle los tacaños Prefiero bajarlo y que reciban lo que nos han dado Nada, absolutamente nada Solamente granada, para hacernos llorar Nada, simplemente nada Que no entienden que por su culpa muere la sociedad Ahora nos quitan los ojos, uno, dos y tres Tratan de... no, no, no podamos ver Pero vamos a luchar y si se trata de ver la sociedad Tenemos más ojos que algo para nosotros Che, ¿que acaso quieren más? ¿Que nos quejamos porque somos flojos y ya? Es que nos cansamos de traer y nos traten como ovejas Pero piensa si nuestras ganas, ¿acaso serían algo más? Nada, quieren cambiar la constitución Pero a veces no, es el mayor problema La cuestión es que no lo hacen de corazón Porque en vez de la razón solo utilizan la fuerza Noỏe tranquila niña pequeña Eso es sólo una mentira La niña te llora porque es su libertad la que quitan Porque hablan mucho más de lo que miran Papá, las balas se disparan Son verbales, salen directas del alma Cuando comprendan que al romperse la espalda Tomarán valor a sus ganancias por semana Papá, se quedan sin bala Arriba los micros y abajo las armas No me rebajaré a su nivel Porque sé que matando a mi gente no consigo nada La educación es otro negocio Y a los más pobres que se las apañen, no Ellos se coluden y ayudan a sus socios Pero después del desempleo él no lo generó Cara dura, sin vergüenza Te eligieron porque prometes mucho Pero cuando alguien pide un mínimo de lo que prometiste No dudan ni un segundo en sacar el cartucho Y todos los demás son los mismos Refugiados todos en una misma empresa Cambian su máscara para mostrar más cariño Pero siguen decidiendo sobre bajo la mesa Me sale decir lo que siento Porque es algo que vivo por lo cual yo querer yo Voy a hacer lo que mi madre un día dijo Porque aunque no tengo hijos vine a luchar por ellos Papá, las vanas se disparan Son verbales, salen directas del alma Cuando comprendan que al romperse la espalda Tomarán valor a sus ganancias por semana Papá, se quedan sin bala Arriba los micros, abajo las armas No me rebajaré a su nivel Porque mi gente matando no consigue nada